Hola a todos, mi nombre es Valentina Mayorca, soy modelo de Argentina y tengo la oportunidad de estar visitando Cartagena de Indias y el placer de estar hospedada en el Hotel Cartagena Plaza que les quiero agradecer por la atención increíble que están teniendo y les super recomiendo a todos que si vienen de vacaciones vengan a este hotel que es increíble, desde la comida, el personal, las instalaciones saben que hay en el piso 8 Homenaje a las mujeres, un piso especial para todas vosotras con diferentes actividades todos los días, masajes, yoga una zona de inspiración, de maquillaje, es increíble que ustedes pueden hacer sus reservas por la web y si vienen a Colombia tienen que venir al Hotel Cartagena Plaza